La Burgomaestre de El Alto lamentó que del total de las movilidades que circula en la urbe alteña, un gran porcentaje no aporta con el pago de impuestos al municipio. A raíz de ello se proyecta la reducción de la tasa de pago para fomentar el pago tributario y evitar la fuga de recursos. Tenemos muchas movilidades que circulan en la ciudad de El Alto, pero muchas no pagan sus impuestos en nuestra urbe por el tema de la tasa tan alta que se tiene. Entonces estamos haciendo un trabajo técnico, una evaluación técnica para bajar esto y que nuestros hermanos y hermanas alteñas del automotor puedan pagar acá en nuestra urbe como corresponde sus impuestos. Se prevé que esta nueva tasa de pago se dé a conocer en el mes de septiembre, con el objetivo de recaudar mayores recursos para la ejecución de obras en el municipio. Nosotros estamos proyectando esto en el mes de septiembre, pero de igual manera estamos trabajando en otras iniciativas para tener mayores recursos en el municipio para más obras.